Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero súper bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo video de favoritos. En esta ocasión les traigo una nueva edición de mis productos favoritos para peinar mis rizos. Espero que este video les guste mucho y los productos también. Si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a comenzar. El primer producto que no he dejado de utilizar así de todos los días es este mousse de sedal. El hidratación ligera, mousse, rizos hidratados. Bueno, pues este mousse me ha gustado mucho, de hecho ya casi me lo acabo. Y es que es un mousse bastante balanceado. Me encanta porque hagan de cuenta que es un mousse ligerito de una textura común de mousse de supermercado. Pero la fijación que te brinda es perfecta. Y es que cuando la espuma seca no es necesario que pases mucho tiempo quitando ese efecto a lo mejor que te da como de residuo de pelo duro. La fórmula no es nada especial, la verdad, pero contiene glicerina, así que también es un producto más o menos hidratante. Lo he disfrutado bastante, así que sí, este mousse de sedal me parece excelente. Ahora vamos a pasar con mi acondicionador sin enjuague, cremita ligera, que me ha gustado bastante. Y les estoy hablando de esta loción de Shea Moisture. Bueno, esta es la hidratación diaria, tratamiento sin enjuague. Este acondicionador sin enjuague me gusta mucho porque hagan de cuenta que realmente sí lo veo como un producto tanto para peinar mi cabello. Porque siento que de esta forma al dejar el producto, los ingredientes, pues aprovecho muchísimo más todos los beneficios que los aceites y que la fórmula puede hacer por mi pelo. La fórmula de este producto es a base de aceite de coco, proteína y manteca de karité. En él también podemos encontrar muchos otros aceites, también extractos de plantas. La verdad es que la fórmula está muy completa. Lo que yo siempre les digo sobre este producto, porque la verdad es que sí me encanta, es que gracias a que esta fórmula es en loción, que es líquida, me va súper bien para mi tipo de cabello, porque la mayoría de productos de esta marca suelen ser muy cremosos, muy aceltosos. Entonces el que este producto sea ligero hace que mi pelo no pese y que mi rizo se aplaste. ¿Qué más les digo? Es un producto súper fácil de usar, huele delicioso y pues sí, además de verlo también como una crema para peinar, un tratamiento también me aporta protección térmica, así que lo hago. Ahora vamos a pasar con dos productos de una marca que acaba de llegar a México y que me tiene totalmente enamorada. Y les estoy hablando de estas dos cosas de la marca Creme of Nature. Voy a comenzar con el gel porque este es el producto que utilizo primero antes de la crema. Este producto lo describe la marca como un gel y como una gelatina, pero sinceramente la textura es muy de gel. Sí es como un gel más espeso cuando te lo aplicas así, pero una vez que trabajas con el producto no es exageradamente pesado o muy muy concentrado. No es como de esos gels gelatinas muy concentradas que cuando te las aplicas te llegan a dar como esa sensación de cabello imperajoso. Y una vez que esos productos secan también te dejan como el pelo muy duro. Así que esta textura me encanta porque es como espesa pero a la vez ligera. También la fragancia de estos productos me fascinan. Son así como dulcecitos, avainillados. Una fragancia súper súper rica. Esta gelatina o este gel nos aporta un doble beneficio. Alargar y definir el cabello rizado. Yo la verdad es que no siento que este producto me alargue demasiado el pelo en un punto en que no me guste. Es más, ni siquiera siento que realmente lo alargue. Es un gel que te brinda fijación. Sí, a lo mejor si tú tienes el cabello muy finito, a lo mejor este producto es un poco pesado. Pero si te pones una poquita cantidad, además de hacer rendir esto bastante bien, siento que no tienes mayor problema. Y también gracias a que es un producto a base de aceite, siento que también le sacas mucho provecho a los ingredientes para mantener hidratado tu pelo. Y o si tienes el pelo muy seco, pues esto te ayuda bastante. La base de este producto es la glicerina. Después tenemos aceite de resino, aceite de argán, manteca de karité, aceite de linaza y manteca de cacao. O sea, la verdad es que está bastante bien. No es un producto muy costoso y lo mejor es que también podemos encontrarlo en el supermercado. A mí la verdad es que me encanta y no siento que con este producto me ponga algo súper lleno de aceites porque no me deja ningún tipo de residuo. Así que eso está genial y me encanta que sea un producto súper hidratante. Ahora, en cuanto a la crema como tal para darle forma al cabello. Esta digamos que sí es otra historia porque sí es una crema súper, súper espesa. Y es que, vean, o sea, esto no baja para nada. Tiene una textura como tal, tipo mantequilla. No es un producto cremoso, al contrario, se siente como un bálsamo. Si ustedes han tenido la oportunidad de probar la crema para peinar Cantú, este producto es algo bastante similar. Pero es algo en cuanto a textura, mucho más concentrado. Pero la más grande diferencia de este producto en cuanto a las cremas para peinar de Cantú es que esta crema no es una bomba total de aceites. Sí es una crema a base de aceites, pero no tiene demasiados. Por ejemplo, tenemos manteca de karité, la glicerina, perfume. También contiene manteca de cacao, aceite de argán, aceite de linaza, cosa que me encanta, cera, pantenol y vitamina E. O sea, es un producto muy hidratante, muy bonito, pero un poquito más ligero, por así decirlo. Yo suelo huirle un poco a estos productos tan concentrados porque no todos logran lo que es esta crema y las cremas de Cantú, que al final no me quede el pelo grasoso. Y es por eso que este producto me encanta y me gusta muchísimo utilizarlo para sellar la crema para peinar ligera y para activar mis rizos, esta crema me ha encantado y es lo que he estado utilizando todos los días. Y ahora, otro producto que en esta edición vuelve a repetir es este bálsamo para peinar el cabello de L'Oreal, el Ever Pure, el Weapless Blow Dry Primer. Bueno, principalmente esta crema te ayuda perfecto a definir y a moldear tu pelo. También te aporta un control de frizz y lo mejor de todo es que es un producto protector térmico. Así que ya sea que yo utilice esta crema o este protector después de mis acondicionadores sin enjuague, o sea, estas dos cositas no me pueden faltar. Este producto es súper fácil de aplicar gracias a que tiene una textura como... ¿Cómo les puedo decir? Como de una jalea. Lo cual también te permite una fijación muy bonita. Con esta crema puedes peinar tu cabello de principio a fin sin mayor problema. Puedes utilizarla como toque final para brindarte una protección térmica o puedes utilizarla en el punto que tú quieras simplemente para controlar el frizz. Ojalá que este producto no me lo quiten el súper porque yo lo amo por los beneficios que te ofrece. Además que bueno, es un producto multiusos así que sí, nuevamente este producto lo amo y lo seguiré amando. Y ya por último, un producto que he estado disfrutando bastante y no es que lo haya descubierto hace muy poco, pero últimamente es cuando más lo he estado utilizando. Les estoy hablando de este... ¿Cómo puedo llamarlo? Como una loción antifreeze de la marca Marta de Baile, el Hair Gloss. Bueno, lo que más me gusta de este producto es que es bastante innovador para ser un producto de súper. Y es que hagan de cuenta que la fórmula de esta loción se activa cuando utilizas algún tipo de herramienta caliente. En mi caso, mi difusor. También me súper encanta que sea un producto multiusos y que te brinde varios beneficios. Entre ellos, por ejemplo, es un producto que te va a brindar como este efecto de cabello radiante. Así que el pelo luzca más saludable simplemente por utilizarlo. Y es que otro de los beneficios es que este producto va a sellar las cutículas para que el cabello, como les digo, se vea más saludable, pero también como más bonito. Y también cuando te aplicas esto, te brinda un control de frizz, además de mantener los cabellitos rebeldes en su lugar. Así que también te aporta como una fijación muy ligerita. Así que la verdad que este producto, como un primer, una base para mi difusor, también me gusta muchísimo. Y sí, bastante bien, Marta de Baile. Súper, y pues con este último producto damos fin con el video del día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Adiós.